Una vez que hemos cerrado con los sectores implicados las ayudas y el compromiso del Gobierno para los sectores de la hostelería, la restauración, el ocio y el sector del taxi en el municipio, hemos presentado a la Comisión de Hacienda la modificación presupuestaria que lo va a hacer posible. Las partidas que ceden presupuesto corresponden tanto a la cartografía como al Plan General de Oración Urbana y el Fondo de Contingencia. Una vez realizado el compromiso de la contratación de la cartografía para este ejercicio 2021 y que se culminará en el próximo ejercicio. La colaboración con los sectores ha sido total, la modificación se presentará al Pleno y quedará su aprobación pendiente para la próxima Junta de Gobierno, donde se dará el pistoletazo de salida para que puedan optar a esas ayudas. ¡Gracias! ¡Gracias!